Bien amigos, gracias por conectarse a esta actividad que hemos diseñado como parte del marco del 75 aniversario de la Organización de Naciones Unidas, donde precisamente desde la perspectiva de los derechos humanos queremos analizar y profundizar sobre diversos temas que tienen que ver con la relevancia o no de esa organización y por supuesto con los desafíos que tiene por delante en un contexto tan complejo y en particular como el contexto venezolano. Esta es una actividad que ha sido realizada, convocada por el Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela y para analizar sobre el contexto de las Naciones Unidas a la Luz, de la responsabilidad de proteger como principio del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y de los próximos pasos para lograr la liberación de Venezuela, hoy vamos a conversar con los diputados Juan Pablo García, diputado por el Estado Monagas, hoy en el exilio, también con el diputado Carlos Bastardo por el Estado Monagas y con el diputado Omar González por el Estado Anzuate y con ellos además que son tres dirigentes importantísimos de 20 Venezuela y que además están permanentemente en ese pulso y están en esa permanente reflexión y acción con respecto a lo que hay que hacer, pues queremos conversar sobre estos temas. Y quiero, digamos, como introducción para darle paso a la primera pregunta, asumir la importancia de las Naciones Unidas como organización, pero también las críticas que hay alrededor de ellas, es decir, 75 años después de su creación y luego del más reciente periodo de sesiones, pareciera que frente a cuestiones como las que ocurren en el Consejo de Derechos Humanos, donde recientemente fueron electos Cuba, China y Rusia, y donde hay países como Venezuela ya formando parte, pues mucha gente duda acerca de la efectividad de estos mecanismos cuando son capaces de albergar a las dictaduras más cruentas y más sangrientas del mundo allí para hablar de derechos humanos mientras en sus países masacran y persiguen a los ciudadanos. Y así como otras cosas, mucha gente cuestiona el silencio de las Naciones Unidas, la propia burocracia, la organización a la hora de tomar decisiones, y desde luego la manera en cómo, precisamente por la diversidad de actores que allí concluyen, y muchos de ellos influenciando agendas que poco parece favorecer a la democracia, aun cuando es uno de los principios elementales de la ONU, pues pareciera que estas críticas van tomando cada vez más forma, incluso se habla, por ejemplo, de reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hoy conformado por cinco países de manera permanente, en fin, muchos piensan que 75 años después la ONU ha dejado mucho que desear en muchos de los temas que le atañen, y precisamente sobre esto queremos conversar, porque fue uno de los principios fundamentales de la ONU, el de la responsabilidad de proteger, aprobado en el año 2005, que en principio debería justificar y avalar diferentes acciones para evitar que países y situaciones en países como la que ocurre en Venezuela, ocurra. Sin embargo, incluso sobre ese principio hay algunas dudas, y vamos a conversar sobre la reflexión a partir de esto y el caso venezolano. Quiero comenzar con el diputado Juan Pablo García, porque una de las cosas que recientemente vimos a propósito de la ONU fue el informe de la misión de verificación independiente, que, pues, si bien es cierto, confirma algo que la realidad para los venezolanos ya se había encargado de confirmar desde hace mucho, ciertamente pareciera dar una señal de contundencia y sobre todo de aviso a los países de que ya no pueden seguir guardando silencio frente a las atrocidades que allí se denuncian. Este informe pareciera que genera las condiciones para que ocurra una intervención en Venezuela, porque queda claro no solo la intencionalidad de las decisiones del régimen a la hora de violar los derechos humanos, sino que además esto significa cometer crímenes de lesa humanidad. Es decir, ya no hay medias tintas, ya no es simplemente un régimen que viola derechos humanos, sino que además comete crímenes de lesa humanidad. Diputado Juan Pablo, alrededor de esto, ¿qué podemos esperar a la luz de este informe? ¿Cuál es su repercusión real? ¿Y por qué en este sentido el principio de responsabilidad de proteger es tan importante? Bueno, gracias Pedro por estar acá en esta charla hoy, en esta conferencia en relación a los 70 aniversarios de la Unión de las Naciones Unidas. Miren, el informe que emite la misión no es poca cosa. Es un informe muy importante que describe y detalla en realidad lo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo acá en Venezuela en relación al régimen. Pero una de las cosas más importantes es que te señala directamente quiénes son los cabecillas de la masacre, de la barbarie que está ocurriendo en Venezuela. Dos autores intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad. Señala principalmente a Nicolás Maduro, señala como el presidente usurpador, el que está a la cabeza de estos crímenes. Pero señala también a Vladimir Padrino, directamente ministro de la Defensa, y al ministro de las Naciones Interiores, Néstor Reverol. Eso para mí es importante. Y no solamente que recoge eso, también a los cuadros medios. Porque aquí no vale la obediencia debida. Aquí también los ejecutores de las masacres, de los crímenes de lesa humanidad, tendrán también que ser sometidos a la justicia nacional, internacional, y a la justicia universal. Entonces, es reconocido a la barbarie que se comete en Venezuela. Además, corresponde con lo que hemos dicho. En virtud de estos crímenes astroces, donde se investigaron más de 2.000 crímenes, y eso llevó a traer como consecuencia que nació esa investigación, que hay más de 5.000 muertes, 5.000 muertes, es lo que significa este informe de la Comisión de la ONU. Nosotros creemos, y bueno, lo que trae también como consecuencia es que es imposible ante estas circunstancias lo que hemos dicho siempre, y lo que la oposición seria de Venezuela ha dicho, y en eso incluye 20 venezuelas, esto que no se puede negociar con estos criminales, no se puede cohabitar, no puede haber diálogo alguno, sino lo que necesitamos necesariamente es la ayuda internacional. De allí, de ese informe se desprende claramente que la comunidad internacional no tiene más excusa para no actuar en Venezuela. Es urgente ante estos crímenes que se están cometiendo de que se actúe inmediatamente. Por eso, la responsabilidad hoy del mundo, pero sobre todo del hemisferio de actuar en estos momentos. No solamente es por lo que significa por lo que está pasando en Venezuela, es también por el peligro que significa hoy nuestro país, el régimen criminal para el hemisferio. Es la guerra contra Occidente. Entonces, eso nos llama la atención y por eso necesariamente es urgente la aplicación del R2P de la actupis. No hay excusa. aun cuando tiene el obstáculo ante la Organización de las Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad, de ser vetado por Rusia o por China y un veto lo dejaría a la regla de la ONU, no lo aplicaría. Yo soy de los que creo que ese es un principio universal, que es una doctrina universal y que cualquier país en virtud de que los derechos humanos no tienen frontera, haciendo uso de ese principio, está justificado para actuar en Venezuela. Uno o un conglomerado de países. Porque no se puede seguir que un grupo, que una mafia internacional se haya apoderado de un país que hoy lo tiene sometido a la peor crisis que haya vivido un país en América, en el hemisferio y cuidado con el mundo. Porque oye otra cosa, Pedro, lo que dice el informe yo creo que es pequeño, no se sabe la verdad. ¿A qué puede estar pasando? Yo estoy seguro, estoy convencido y pongo como ejemplo lo que pasó en Alemania. Después de Hitler fue que se supo que habían, después que se exterminó el nazismo, fue que se supo de la cantidad de muertes, más de seis millones de judíos asesinados. Y lo mismo pasó en la Unión Soviética al que presidía Stalin. Que cien millones de ciudadanos han huerto antes, durante y después y todavía se sigue conociendo de crímenes, de lesión humanidad cuando sometió ese animal de Stalin a más de cinco millones de ucranianos que los mató de hambre, los puso a morirse de hambre que es lo que conocemos como el fenómeno de holodomor. Bueno, yo infiero que aquí mismo en Venezuela pasa lo mismo. Cuando se sepa en Venezuela cuando se se la usurpación y se sepa en Venezuela la cantidad de crímenes cometidos, eso va a ser un trauma para los venezolanos fuertes. Por eso, esto implica, este informe implica de que debe activarse inmediatamente la justicia internacional, la justicia internacional y la justicia universal. Es el momento de la Corte Penal Internacional y el Fiscal General Internacional, pero también es el momento de la justicia universal. Yo creo que se acerca el momento, ya es el momento de no hacer caso omiso, de no estar pasivo. Llegó el momento de la actuación porque el país no soporta más. Y vuelvo y te repito, Pedro, allí lo dice el informe, lo hemos dicho nosotros, mañana es tarde. El derecho internacional tiene que cambiar. El derecho internacional no puede retardarse siempre. El derecho internacional no puede llegar, la justicia internacional no puede llegar tarde, como ha sucedido en muchos países del mundo, Burundi, Somalia. Aquí tenemos nosotros que actuar y ese es el llamado a los líderes mundiales, ese es el llamado a la comunidad internacional. Es un grito de auxilio que le estamos haciendo a los venezolanos. Por favor, salven, estamos todavía a tiempo. Mañana es tarde, son 24 millones de venezolanos y 6 millones están por fuera huyendo de esta barbarie. Por eso es el momento, amigos, de la comunidad internacional. Es un grito de auxilio, países signatarios del TIAR, acogiendo esa doctrina del R2P, Artupi, y acogiendo el artículo 8 del TIAR, yo creo que tenemos una gran responsabilidad en salvar a 24 millones de ciudadanos, pero también, Pedro, en salvar el hemisferio que hoy está en peligro ante la presencia de ese conglomerado criminal que se instaló en Venezuela, ante la invasión que tenemos, rusos, chinos, el ELN, la FARC, ISIS, EGOLA, y el principal patrocinador del terrorismo como lo es el régimen de Irán. Allí están en Venezuela, allí están en Venezuela, eso representa ese terrorismo que todos sabemos lo que son capaces de hacer, de que en lo más inmediato una catástrofe se produzca en el hemisferio. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando los ciudadanos? ¿Qué están esperando los dirigentes del mundo? ¿Qué están esperando los países del mundo? Los que de verdad creen en la democracia, los que de verdad creen en la solidaridad de la humanidad. Es el momento de actuar, Pedro. Muchísimas gracias, diputado. Y siguiendo además sus ideas, ciertamente la comunidad internacional muchas veces ha llegado muy tarde. De hecho, ya en Venezuela es tarde, y lo que hay que evitar es que lleguen más tarde. Y ciertamente uno de los análisis en los que se coincide con respecto a este tema de la responsabilidad de proteger como principio es que precisamente para evadir lo que significa la burocracia de la ONU en términos del Consejo de Seguridad, donde además es prácticamente muy probable que esta propuesta sea vetada por China y por Rusia, y además eso significaría prolongar la discusión alrededor del tema de Venezuela por quien sabe cuánto, algunos indican, usted lo mencionaba, el hecho de que en lugar de pasar por el proceso burocrático de la ONU se conciba la responsabilidad de proteger como principio universal, es decir, que los países ya sea a nivel individual o a nivel colectivo se unan en función de la actuación que deben tener en función de proteger a la población venezolana a la que está obviamente bajo riesgo y desde luego proteger a la región, por lo tanto se justificaría la aplicación de este principio siendo un principio universal y tratándose de una justificación porque están dadas las condiciones. Ahora, pasando al diputado Carlos Bastardo, a ese análisis también se suma lo que algunos han denominado la importancia de evitar que el tema Venezuela se convierta en un tema de la ONU universal aunque por sus implicaciones desde luego tiene aristas en todo el mundo pero el hecho de que se convierta en un tema universal podría significar un tiempo que los venezolanos no tienen y muchos han planteado que si se parte además de la idea de que la responsabilidad de proteger es un principio universal debería ser alrededor de la organización de los estados americanos el escenario más directo más cercano a la realidad venezolana donde además tenemos la mayor cantidad de aliados en este momento y donde incluso tendríamos la posibilidad a partir del tratado interamericano de asistencia recíproca hacer efectiva la aplicación de este principio algunos sostienen que debería ser allí que debería darse a partir de lo que llaman la regionalización de la responsabilidad de proteger un poco su lectura alrededor de esto y que deben hacer entonces los países sobre todo nuestros aliados vecinos en función de articular esos esfuerzos en el marco de la OEA considerando además diputados que si analizamos lo que está pasando en la región hoy la región sigue siendo favorable a la causa democrática venezolana pero ese panorama podría cambiar si digamos la izquierda y como lo estamos viendo continúa avanzando en nuestra región y podría cambiar el tablero político lo cual significaría un enorme retroceso en nuestra lucha ¿cómo lo ve usted diputado en función de esa regionalización del principio de responsabilidad de proteger? Pues muchísimas gracias por la oportunidad Pedro en el marco de este 75 aniversario de la configuración la conformación de Naciones Unidas yo creo que en este sentido aciertan quienes creen que en este momento debe ser utilizado el tema del R2P el principio de responsabilidad de protección como una doctrina que indica entre otras cosas que debe actuarse compremura en el momento en el que una sociedad o un pueblo está sometido en peligro inminente yo creo que es evidente para todos los venezolanos dentro fuera de Venezuela con un exilio una diáspora que aumenta cada día que ya debe estar sobrepasando los 6 millones de venezolanos pues es evidente que la situación es insostenible una crisis de servicios públicos importante como nunca antes vista sin posible resolución porque hay que entender que no es un problema de una equivocación o una catástrofe natural lo que hoy está pasando en Venezuela es un modelo de sometimiento que se aplicó en Cuba y se sigue imponiendo en distintos países y que tiene el mismo resultado la destrucción de las instituciones el arrodillar a la ciudadanía acabando con todas las formas los medios de producción para que tú seas dependiente única y exclusivamente del Estado en ese sentido yo sé que es difícil explicar a la comunidad internacional lo que aquí estamos viviendo qué es lo que está pasando y cuáles son esos mecanismos de sometimiento más allá de eso se ha configurado nuestro país en un territorio un santuario para que se asienten grupos terroristas narcotraficantes grupos antioccidentales que ponen en riesgo no solamente la seguridad de los venezolanos sino que son un riesgo para los países vecinos entonces el tema venezolano no solo es un problema interno es que hay un problema continental que debe ser atendido por una alianza de países que efectivamente están concentrados o que han ayudado a los venezolanos y que se han solidarizado ante esta catástrofe ¿qué es lo que no puede seguir pasando? Pedro es que pensemos que bajo esquemas tradicionales o vías de resolución de conflicto que se dan en democracia nosotros tenemos la oportunidad de salir por tanto está a disposición de de todos los venezolanos y de las instituciones que todavía quedan en pie algunos mecanismos como el tema del TIAR el tratado interamericano de asistencia recíproca que ya está activo fue aprobado el año pasado por por la asamblea nacional se dieron algunas reuniones hay una ya hay una configuración un avance de lo que es el TIAR en sí y lo que no puede evadirse en este momento es la necesidad no solamente de los venezolanos Pedro porque a veces la gente piensa que es un tema interno la necesidad continental de actuar cuanto antes en el caso de Venezuela porque se ha convertido el régimen de Maduro en un factor de desestabilización en distintos países y lo hacen ver de forma descarada y Frank cada vez que tú ves una protesta han bajado un poco el tono porque la reacción de la comunidad internacional con respecto a eso fue muy fuerte pero ahí tenemos los indicios que ha dado el foro de Sao Paulo el grupo de Puebla tú mismo has hecho algunas consideraciones al respecto por tanto este mecanismo continental que es el tratado interamericano de asistencia recíproca está ahí dispuesto para que podamos nosotros avanzar en la resolución de este conflicto está la doctrina Roldó Aguilera que es una doctrina continental que indica que más allá del tema de la soberanía está la protección de los derechos humanos y de los países que están en riesgo por el sometimiento de un régimen como el nuestro está la doctrina Betancur que también habla de cortar relaciones con estados criminales estados mafiosos dictaduras entonces mecanismos para que la comunidad internacional pueda actuar y para que nosotros de los venezolanos desde aquí podamos solicitar el auxilio existe lo que tiene que haber es claridad de la dirección política nosotros hemos hecho algunas propuestas que están fundamentadas en la doctrina R2P y están fundamentadas en el tratado interamericano asistencia recíproca y el mismo caso de la doctrina R2 Aguilera nosotros hemos presentado al mundo el tema de la OPA una operación de paz y estabilización para poder avanzar en la resolución de este conflicto yo lo decía Pedro en un tweet por el caso de las elecciones en Bolivia y decía que nosotros no aprendimos de los cubanos en Venezuela recuerdo que yo estaba muy joven en el año 98 y antes y veía como presidentes recibían a Fidel Castro y Fidel Castro era un dictador era un tirano era un proceso de franco sometimiento y recuerdo que cuando iba a Naciones Unidas era la vedette así se le decía a todos los medios de comunicación pendientes de lo que decía Fidel Castro no hubo una acción continental para poder darle respaldo a los cubanos en el caso en este momento tenemos el caso de Argentina que vuelve a un esquema también del cual nosotros pensábamos que habían salido y acaba de pasarlo de Bolivia Nicaragua sigue en una situación terrible Cuba sometida entonces el tema es que hay actores hay esquemas de financiamiento hay acción política hay diplomacia que se presta precisamente para hacer ver que esto simple y llanamente es un conflicto interno y que nosotros los venezolanos tenemos la capacidad de resolución y es una temática que se está tratando de imponer de forma interna y ves como sectores hoy en el país satanizan el tema de la ayuda internacional cuando hasta el mismo libertador Simón Bolívar pidió ayuda a la legión extranjera para poder avanzar en el proceso de liberación de nuestra patria entonces hoy más que nunca debemos nuestra principal responsabilidad como diputados como ciudadanos como amantes de la libertad pues debemos exponer que si hay argumentos si hay posibilidades si hay instrumentos a los cuales nosotros estamos adheridos y que son realmente digamos no están fuera del marco jurídico internacional que pueden ser utilizados en este caso el TIAR y el R2P como doctrina como doctrina porque ahí están parados gran parte de lo que hoy nosotros los venezolanos requerimos para poder lograr una resolución a esta grave crisis que estamos viviendo gracias diputado en efecto uno de los grandes uno de los grandes retos que se tiene por delante es precisamente esa persuasión de la comunidad internacional es decir esa como convencerla de que hay que actuar que urge actuar porque precisamente la situación política económica social no se aguanta es decir el país está en un proceso además de ebullición vemos como el país está levantado pero al mismo tiempo pareciera que hay una desconexión de ese liderazgo que hoy ostenta esa legitimidad que ha dado la comunidad internacional con esa gente es decir la gente hoy se pregunta dónde está lo que debería estar haciendo el liderazgo que no es por cierto y lo hemos discutido no es gobernar como si esto fuera un gobierno de transición es lograr la liberación del país es hacer todo para que Venezuela sea liberada y para en particular alinear la urgencia de los venezolanos con los tiempos de la comunidad internacional que a veces no entienden de urgencia frente a este escenario diputado Omar González vemos que la gente está luchando vemos que la gente está en la calle vemos que la gente no deja de organizarse y de asumir que la lucha también tiene que ver con ellos que tiene que digamos articular esa fuerza sin embargo el liderazgo al menos insisto el que tiene la legitimidad o el reconocimiento de la comunidad internacional pareciera estar desconectado ¿qué debe hacer hoy el liderazgo venezolano para aprovechar esa fuerza que está en la calle y además hacer entender al mundo la importancia de la urgencia de actuar en un contexto en el que ya es tarde para los venezolanos y lo será mucho más si no hay la determinación por parte de nuestros aliados actuar de manera más contundente sobre todo en un proceso como el que vivimos de desmantelamiento institucional de disminución de la calidad de vida y por supuesto donde estamos la gente siente que frente a la ausencia de ese liderazgo o esa oportunidad de salir de esto no queda otra cosa aunque siguen luchando que aceptar que hay que resignarse en su lectura diaria diputado y en función de lo que ha sido el parlamento esa instancia que ha tenido que haber tomado otras decisiones mucho antes que hoy todavía está prácticamente en sus postrimerías y ni siquiera termina de tomar las decisiones que tiene que tomar cuál debe ser el rol de ese liderazgo de cara a la gente no tiene el audio activado muchas gracias Pedro un saludo muy cordial muchas gracias Pedro y un saludo cordial a mis colegas Juan Pablo García y Carlos Bastardo tal como se ha dicho en la voz de los dos colegas y tuya Pedro al ubicar a la organización de las Naciones Unidas sobre su importancia en estos 75 años la indiferencia a veces la cobardía o a veces los intereses lo hacen un organismo paquidérmico poco eficiente poco efectivo en su quehacer y me voy a referir a ambos temas es decir a la falta de definición de las Naciones Unidas e igualmente a la falta de definición del gobierno interino para actuar frente a la crisis venezolana en cuanto a las Naciones Unidas después de la segunda guerra mundial en el año 45 un mundo devastado por la guerra se vio en ese organismo la posibilidad de encontrar soluciones para evitar masacres como las que ocurrieron y ya refirió Juan Pablo García durante la segunda guerra mundial y especialmente por la las locuras de Hitler y el interés de poner la mano quizás a todo el continente americano y al mundo entero incluyendo desde luego a Asia y a propia Rusia entonces en estos 75 años esto ha devenido en un organismo poco eficiente para resolver conflictos y ahí está y ahí está el caso que se han citado acá de Ruanda de Bosnia de Jersegovina de los croatas del conflicto del Medio Oriente e incluso también desde luego en el continente americano el caso de Haití o el caso de Somalia en África en fin hay ejemplos muy claros de que la organización de las Naciones Unidas no es un organismo eficiente y en eso el presidente Donald Trump el presidente de los Estados Unidos ha sido el líder de los nuevos tiempos quien ha señalado que es un organismo solamente para hablar el caso de venezolano es patético porque si un organismo como las Naciones Unidas que en el 45 24 de octubre fue creado precisamente para buscar fórmulas que se eviten los genocidios las masacres en Venezuela en estos 20 años han ocurrido más de 300.000 asesinatos 300.000 asesinatos la mayoría de los cuales o buena parte de los cuales uno de cada tres de estos asesinatos han sido cometidos por los organismos de seguridad del Estado que llaman civiles y militares que mediante ejecuciones extrajudiciales torturas desapariciones forzosas han liquidado a los disidentes a los opositores o a algún sector de ellos y lo más grave es que de esos 300.000 o más de 300.000 cerca de 200.000 han sido jóvenes entre 14 y 19 años de edad esto sería motivo más que suficiente además del informe presentado por la misión especial del Consejo de Derechos Humanos de ese mismo organismo así como también el informe de la alta comisionada para los derechos humanos la señora Michelle Bachelet para que este organismo actuara en virtud de la aplicación del R2P el principio de proteger que fue aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pero la verdad es que ahí priva los intereses allí ese organismo lo conforman 15 miembros 10 de los cuales son rotativos pero 5 son permanentes y con derecho a veto entre los cuales está además de Estados Unidos Gran Bretaña Francia está Rusia y China que tiene intereses en Venezuela Rusia tiene intereses de molestar a los Estados Unidos en cualquier territorio y ha escogido Venezuela para precisamente ejecutar este plan a pesar de sus deficiencias económicas y sus desviaciones éticas porque es un país manejado por mafias por mafias alrededor de Putin el mandamás de ese país y este bueno es frecuente el uso de países como Venezuela para pavonearse frente a lo que sí es realmente una potencia como es Estados Unidos en el caso de China es otro es otro problema China quiere conquistar al mundo a través de la economía y este bueno sin escrúpulos y el continente agarrado a América Latina como un centro de precisamente de sometimiento por la vía de empréstitos y de una avalancha de productos de mala factura este que bueno están inundando los mercados de América Latina en el caso de Venezuela bueno no solamente los cachivachis que nos meten en todos los órdenes incluyendo la alimentación repuestos sino que también armamentos recientemente llegaron incluso misiles para embarcaciones de la armada venezolana es decir los chinos tienen intereses en Venezuela así como también países del medio oriente que igualmente tienen sus intereses como es la república islámica de Irán pero en el caso de los cinco países que manejan la ONU entre ellos Rusia y China bueno impiden que avance cualquier iniciativa como la aplicación de la responsabilidad de proteger como una decisión de las Naciones Unidas de manera que o bien por intereses o bien por cobardía porque hay una serie de países ciento de los ciento noventa y tres países que integran a las Naciones Unidas hay el resto de los países a veces prefieren mirar para otro lado y no meterse en camisas once varas y no le interesa que haya masacres como ocurrió en Ruanda o en Bosnia o en otros países de manera que es probable en consecuencia que de las Naciones Unidas no esperemos mucho yo en lo particular no espero mucho las Naciones Unidas porque lo han demostrado en el transcurso de los 75 años de vigencia pienso más que la OEA porque su secretario general Almagro ha dado demostraciones de coraje de decisión y pienso que la situación de Venezuela trasciende incluso un problema nacional para convertirse en un problema regional porque lo que está sucediendo en América Latina tiene quizás su eje fundamental en Venezuela como extensión del régimen cubano y también de Nicaragua bueno vimos lo que ha pasado en Bolivia donde el líder cocalero Evo Morales con el dinero que proviene de la producción de la materia prima para fabricar drogas como es la coca y la distribución mundial tiene su eje fundamental allí en Bolivia y el financiamiento del narcotráfico fue evidente durante los últimos años 14 años de Evo Morales en los que entre Venezuela y el narcotráfico pudieron financiar la estabilidad de un país pobre como Bolivia pero además de esto Irán se había aposentado en el entramado económico social y político también en Bolivia entonces tenemos que las mafias el crimen organizado ha hincado su siguiente en América Latina lo tienen ahora en Argentina con el kirchnerismo allí formando parte del gobierno lo tienen en Bolivia y bueno y creo que la responsabilidad también es de países que subestimaron el poder de las organizaciones criminales como es el caso de Colombia y de Brasil que deben poner sus bardas en remojo porque el crimen organizado también los tiene en la mira telescópica y los propios Estados Unidos quizás distraídos en su campaña electoral quizás la más agresiva de los últimos años también se han descuidado con esta parte del continente americano de manera que la comunidad internacional tiene una enorme deuda con los países de América Latina al no prestar atención de lo que está sucediendo acá pero fundamental la responsabilidad fundamental es sin duda alguna de los venezolanos y en este caso el gobierno interino también ha sido tímido para no decir que ineficiente en la aprobación de mecanismos mediante los cuales se pueden conseguir la coalición de fuerzas para precisamente enfrentar a todas esas mafias que se han apoderado de Venezuela desde hace más de 20 años 21 años para ser preciso mafias como por ejemplo los grandes carteles de la droga que están operando el territorio nacional la guerrilla colombiana que tiene como aposento fundamental Venezuela el LN y la FARC grupos terroristas como es Esbolá Jamás la fuerza CUT que están operando en Venezuela así como también el paramilitarismo autóctono en llamados colectivos en bandas y megabandas que han sido armadas por el propio régimen bueno frente a esto el gobierno ha sido por ejemplo incapaz de aprobar un artículo en nuestra constitución que permite una intervención armada militar humanitaria para neutralizar estos grupos terroristas paramilitares y narcotraficantes en nuestro territorio como es el 187 número 11 nosotros en la fracción 16 de julio tenemos más de dos años que presentamos un proyecto de acuerdo y ni siquiera han sido capaces de llevarlo al pleno del parlamento venezolano desde luego también tenemos la necesidad que nuestro representante ante la organización de estados americanos solicite formalmente la aplicación del artículo 8 del tratado interamericano de asistencia recíproca que permitiría precisamente la coalición de una fuerza multilateral que permita meter en cintura a estos grupos fuertemente armados de los cuales la población venezolana no ha podido enfrentar con posibilidades de éxito porque somos una población desarmada y desde luego conformada fundamentalmente por civiles porque lo primero que hizo el chavismo en Venezuela es convertir a las fuerzas armadas en su verdadero partido político corrompiendo a los oficiales y ya la corrupción ha llegado a todos los estratos del componente militar entonces es una situación compleja nosotros tenemos la responsabilidad como venezolanos de salirle al paso yo a veces pienso y que la población también ha sido en cierto modo incapaz de comprender las dimensiones del conflicto en cualquier otro país por ejemplo en Venezuela como en Venezuela los venezolanos deberían boicotear cualquier producto de factura china por ejemplo no compro nada que sea chino eso es la peor respuesta a la estrategia china en América Latina es boicotear los productos que vengan de sección además que nos envenenan en cuanto alimento se refiera incluso hasta los propios infantes son contagiados con elementos químicos en los juguetes que se importan para nuestros niños ahora tenemos la última producción que nos vino a terminar de liquidar como economía como es el virus chino esto de la pandemia del coronavirus es decir China es una de los principales responsables del crack que en este momento afecta al planeta entero y que desde luego tiene su reflejo en Venezuela que ya venía de una economía absolutamente afectada por las decisiones primitivas que habían cometido en primer lugar Chávez fundamentalmente Hugo Chávez y posteriormente su pupilo Nicolás Maduro expropiaciones estatizaciones invasiones de fincas liquidación del aparato productivo venezolano la destrucción de nuestro signo monetario y para ustedes contar es decir para sintetizar Pedro aquí hay una responsabilidad compartida la primera la de nosotros los venezolanos y sobre todo la del gobierno interino de solicitar de aprobar el 187 numeral 11 de solicitar la aplicación del artículo 8 del cano asistencia recíproca y desde luego de es su su la el objetivo fundamental de toda la estructura del gobierno interino es lograr el cese de la usurpación en consecuencia nuestros representantes en el exterior tendrían la obligación fundamental de solicitar ante los organismos internacionales precisamente la ayuda que tanto necesitamos para librarnos de esta tragedia que está viviendo el pueblo venezolano que se va a complicar hasta convertirse en el país con más migrantes en la historia de la humanidad mucho más que Siria que en su momento llegó a tener el récord con 5 millones de migrantes que están en campos de refugiados en diversos países de Europa Venezuela ya ha superado oficialmente se habla de 5 millones pero se calcula que después de aquí a diciembre bueno serán 6, 7, 8 millones de venezolanos los que habrán huido del país para buscar nuevas posibilidades de sustento de manera que pasaríamos a ser el país con mayor cantidad de migrantes del planeta es una situación que desde luego no solamente va a afectar a los países vecinos sino a todos los países del mundo porque esto constituiría una situación inmanejable Venezuela se está quedando vacía Pedro vacía porque si no se encuentra en los próximos meses una solución a esta tragedia pues la gente con sobradas razones no verá otra alternativa que huir para poder sobrevivir gracias diputado totalmente de acuerdo y ese es el llamado el llamado a la urgencia el llamado a actuar con ese sentido de urgencia que los venezolanos demandan frente a una situación que no es contenible aquí hay mucha gente que piensa que lo que ocurre en Venezuela se puede contener en Venezuela y estamos viendo que no es así para los países de la región para nuestros vecinos la situación de Venezuela es insostenible por lo tanto deben actuar de lo contrario la situación será muy inmanejable incluso hasta para ellos y estaríamos viendo una región pues un escenario que si ya de por sí genera digamos impresiona su nivel de conflictividad su nivel de choque entre estas fuerzas que sabemos que están operando con todo el criterio de maldad que conocemos pues imagínense si los buenos no hacen nada ya tenemos que ir cerrando y yo quisiera de cada uno de ustedes en dos minutos un mensaje para los venezolanos que nos escuchan en el marco de esto que justamente al final mencionaba el diputado Omar con este tema de esa falta de voluntad de actuación por parte de la comunidad internacional de este tema de tener organizaciones internacionales que al final no cumplen con su responsabilidad que evaden los problemas y en un contexto además en el que el liderazgo sigue mareando a los venezolanos y a la comunidad internacional con mecanismos democráticos convencionales cuando desde hace rato debimos haber entendido que estos son distracciones frente a un régimen que es criminal que no representa la política convencional y que estos mecanismos sencillamente lo que hacen es darle tiempo y distraen mucha que debería estar enfocada en la liberación del país a través de la única opción que como todos ustedes han dicho tiene que ver con la fuerza un breve mensaje para los venezolanos que están viendo esta actividad de en venezuela fuera de venezuela y también para toda la gente del mundo que nos sintoniza y que está esperando ese mensaje de estímulo y sobre todo de convicción frente a lo que hay que hacer diputado Juan Pablo Pedrito no te oí muy bien la pregunta o sea no se estaba entreportada un mensaje un mensaje un mensaje para quienes nos escuchan en función de esa determinación de lo que debería ser la comunidad internacional para actuar del liderazgo y sobre lo que viene bueno indudablemente después de venir a mis colegas a Carlos a Carlos González a ti mismo la situación es muy delicada para el mundo para Venezuela para el hemisferio de no actuar es Colombia es Perú es Chile es Argentina es la Bolivia es América que está a punto de caer en manos del foro de Sao Paulo entonces y continuar pues este conglomerado criminal haciendo la suya y sabemos ya que lo único que les interesa es permanecer en el poder a costa de lo que sea por lo tanto mi llamado es a la comunidad internacional y a los ciudadanos venezolanos que no obstante a la situación que estamos viviendo a esta crisis humanitaria compleja hoy agravada por la presencia del COVID-19 que tengamos también la convicción de que el poder no es eterno y que nosotros conjuntamente con esa comunidad internacional que sé que tiene que actuar y va a actuar vamos a conseguir la libertad de nuestro país y lo vamos a conseguir vamos a reconstruir el país y a esa diáspora hoy a todos esos inmigrantes que también los estaremos esperando nos encontraremos en Venezuela para reconstruir a la Venezuela que hoy nos necesita y hoy pide un grito de auxilio al mundo para volver a recuperar la libertad que antes tuvo así es y lo estaremos esperando de vuelta diputado además y lo recibiremos con mucha alegría muy pronto diputado Carlos Bastardo su mensaje para quienes nos escuchan mensaje final bueno Pedro muchísimas gracias por esta oportunidad lo ratifico y quiero dejar presente aquí algunos elementos que son necesarios entender en principio y lo decía Juan Pablo se me cortó un poco el internet pero más o menos puede captar esto no es un tema que nos atañe solo a nosotros es un tema continental y no se trata solamente de la afectación que hay sobre los ciudadanos venezolanos que ya es grave que es superior que tiene que ver con violación de derechos humanos que tiene que ver con ausencia de servicios es un plan de sometimiento en el TIAR el artículo 6 establece que se puede aplicar cuando existe una situación de amenaza a la paz entonces el tema sería establecer según lo que nosotros en este momento podemos observar si es cierto o no que hay una amenaza a la paz no solamente en Venezuela sino en el continente pero además hay una responsabilidad directa del gobierno interino que es solicitar la aplicación de manera formal a través de los órganos del TIAR como órgano necesitaría dos terceras partes 12 de 17 votos para activar medidas más fuertes de mayor contundencia y lograr alguna acción nadie sabrá en realidad Pedro quienes estarán y quienes no dispuestos a ayudar si esta práctica si esto no se ejecuta de manera formal y no podemos seguir esperando porque el tiempo de los venezolanos ya no es infinito aquí los países no tocan fondo y la depauperación de la sociedad pues sigue avanzando entonces en este momento la visión tiene que ser en principio hacer entender a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela que no estamos solos que hay una comunidad internacional que si está dispuesta a actuar que ha ido cumpliendo con sus responsabilidades pero tiene que haber también el compromiso la firmeza y la claridad en la dirigencia interna del país para que ese auxilio se pueda ejecutar cuanto antes yo sé que no es fácil hay múltiples peligros amenazas sobre todo a lo interno porque el régimen lo que quiere es vivir en un juego entre lo que hacen ellos y sus colaboradores o el colaboracionismo que nosotros ya los tenemos o ya han salido se han ido quitando las caretas poco a poco pero lo interesante es entender que es cierto que necesitamos estar unificados en función de un criterio ese criterio es la paz y la liberación de Venezuela detener esta barbarie y evitar un conflicto que alcance dimensiones nunca antes vistas en nuestro continente es todo muchísimas gracias Pedro gracias diputado diputado González para cerrar con broche de oro su mensaje a que nos escuchen bueno yo estoy convencido que pronto las fuerzas internas del país y las fuerzas internacionales comprenderán que Venezuela es un peligro para la seguridad no solo de quienes vivimos acá sino para el hemisferio y para el mundo recordemos que el gobierno de Irán prometió vengar entre otros la muerte del general Soleimani por parte de fuerzas norteamericanas no olvidemos que Rusia y China tienen sus dientes hincados en la yugular de Venezuela imaginen ustedes por un momento que el gobierno de Irán haga realidad la amenaza de vengar el asesinato de Soleimani y desde Venezuela se atente o se prepare un acto de terrorismo contra Estados Unidos Estados Unidos responda y Rusia y China reaccionen bueno entonces ya vemos como que es un problema geopolítico de dimensiones planetarias pero más allá de eso tenemos la crisis de los migrantes que han hecho colapsar a países como Colombia y buena parte del continente americano y todavía tengo grabado en mi retina las imágenes de hace pocos días con el incendio del país de iglesias en el país más próspero de América Latina como es Chile cuando le pusieron candelas a esos templos en un país que ha podido reducir a menos del 10% la población pobre que tiene unos índices económicos educativos y de desarrollo envidiable y cuando vemos que parte de los esos actos vandálicos han sido financiados desde Caracas nos damos cuenta del peligro que representa mantener un régimen como el de Nicolás Maduro en el poder ojalá comprendan la necesidad de actuar conjuntamente con el pueblo venezolano y estoy seguro que eso va a ocurrir muy pronto y veremos de nuevo brillar el sol de la libertad y veremos regresar a tantos venezolanos tantos millones de venezolanos que ansían regresar y abrazar a sus quereres que han dejado en el país y creo que eso se va a hacer realidad muy pronto con la ayuda de la comunidad internacional con el pueblo venezolano en la calle y con la ayuda de Dios muchísimas gracias diputado y bien amigos así llegamos al final de esta conversación alrededor de los 75 años de existencia de la organización de Naciones Unidas y sobre el principio de responsabilidad de proteger el VIAR y qué hay que hacer en Venezuela y cómo actuar en Venezuela a la luz de estos mecanismos y de esta organización gracias a los diputados Juan Pablo gracias a Carlos González por acompañarlos recuerden que esto es una actividad de derechos humanos de 20 de Venezuela los invitamos a seguirnos y a estar muy atentos de las actividades que se están haciendo en el marco de esta fecha tan importante y donde hay que reflexionar tanto sobre la urgencia de actuar en Venezuela muchas gracias a todos por acompañarnos en Venezuela